Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi ser. Aquí estamos contentos, felices, porque está Álvaro Torres con nosotros. Miren aquí. Bienvenido. Ay, 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 yo soy un enfermo. Qué placer. Yo me lo estuve disfrutando desde el opening. Una superestrella, Álvaro Torres. Guau, qué gran placer tenerte en República Dominicana, tenerte de extremo a extremo. Sabes que en este país te queremos muchísimo, que son muchísimos los años escuchando tus éxitos musicales y que se mantiene ese cariño y perdurará por muchísimo más. ¿Cómo te sientes? La verdad que eso es un gran honor, es un gran gusto que yo siento, una gran satisfacción, sobre todo un agradecimiento profundo, porque un pueblo que siempre, bueno, desde los ochentas me ha dado cariño, me ha dado tanto recibimiento, hace suya mis canciones y en este reencuentro pues espero contar con la presencia de todos ellos. Pero tenemos que regañarte y sacarte en cara que tenías casi ocho años sin venir aquí. Sí, así mismo es. Y quiero que nos dejes una explicación de por qué. Porque es que la gente aquí adora tus canciones, sigue tu carrera. Y bueno, quizás compromisos internacionales te mantuvieron un poquito alejado. Bueno, hubo un poco de todo, pero creo que lo principal fue que me dediqué a ser padre de familia, a sacar adelante a mi hija, a verla crecer. Ahora ella ya tiene 19 años, se fue a la universidad, me quedo ya con mucho tiempo para compartirlo con mi público y en parte es a eso que se debe que... ¿A qué se debe que tú te veas así? Perdonado, perdonado. Ale, tú que eres un fashionista. ¿A qué se debe que él se vea así? Yo pienso que... No me digas de alimentación. No, no, su temperamento. Es un hombre ahí, tú lo ves, afable, contento, feliz con la vida. Y todo eso se transmite ahí, ¿verdad? Todo eso es un lolo. De vuelta en República Dominicana con la buena noticia de que próximamente, este 2 de mayo, exactamente, estarás en nuestro escenario, estarás brindando tus canciones. ¿Qué se está preparando para ese pueblo dominicano que espera con ansias estar ahí? Estoy ansioso, estoy súper emocionado. Es el viernes 2 de mayo en el Hard Rock Café de Santo Domingo y yo espero que la gente se convoque conmigo, que disfrutemos un par de horas. Yo estaré ahí. De eso puedes estar seguro. Que disfrutemos de un buen par de horas de música, de estas canciones que ustedes han hecho suyas y que yo, pues, sencillamente las escribo para ustedes. ¿A qué se debe que tú seas tan agudo a la hora de identificar esas historias, esos sentimientos? Por ejemplo, esa dama que tú ves ahí, mira, esa no te ha volado arriba. Porque ella sabe que no lo puede hacer porque tiene que ser una anfitriona. Pero esa está loca por volarte arriba. Cuídate, 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 en serio. Es que me encantan tus canciones. Está bien, yo sé, pero no te relajando, Álvaro. No, mira, yo creo que es la magia de la música, la magia de la poesía, las letras en las que yo me esmero en comunicar bien un sentimiento, en retratar una situación de una pareja o personal. Eso tiene mucho que ver. Mucha gente se identifica y, afortunadamente, he escrito tantas, tantas canciones que hay una canción para cada caso sentimental, ¿no? Y eso ha sido, pues... ¿Hay dentro de tantas canciones que mencionas que has escrito e interpretas que sea tu favorita que podrías decir, esa es mi canción? Bueno, hay muchas, porque es que en su momento una canción, cuando yo la escribo, tiene un valor emocional incalculable. Me arranca lágrimas, me hace... ¿Cómo cuál? Me cura. Bueno, por ejemplo, en momentos en que yo he escrito, por ejemplo, hazme olvidarla, por favor. Álvaro, siéntate aquí, siéntate aquí. Sienta aquí, Álvaro. Hazme sentir que no es la única mujer. Álvaro, siéntate aquí, Álvaro. En serio, siéntate aquí, me da el favor, me parla. No, no, Álvaro. Producción, el invitado va aquí. No quiero que salgas aruñado de aquí. Yo te quiero tumbar a la... No, que yo sé el peligro, tú estás corriendo con esa mujer. Álvaro, cuéntale un poquito de cuando te hago mía, tu nuevo tema promocional, que bueno, ahí está. Este es un tema en la misma temática de punta a punta. Después de de punta a punta, yo escribí muchas canciones con el mismo tema, porque es una cosa esencial de nosotros, sobre todo latinoamericanos, que somos apasionados y muy encendidos, ¿verdad? Pero decidí escribir una canción, porque, bueno, aparte que es una vivencia, enfocando ese tema, porque en este momento no hay una canción que abarque realmente de esta manera. Porque hay, por ejemplo, el reggaetón, se ha brincado la parte del romance y se ha ido directo al mambo, como dicen. A la cotidianidad. Pero en esta canción yo trato de llevar paso a paso cada pasaje del encuentro y se titula Cuando te hago mía. Es una canción que ya dentro de poco tiempo la estaremos dando a conocer. La voz, vemos a un Álvaro con la voz perfecta. Intacta. Intacta. Es un regalo de Dios. Sí, es un regalo de Dios, sí, definitivamente. Y otra cosa es que yo me cuido mucho, yo no trasnocho. Es decir, yo no ando muy... ¿Tú no te das tu traguito? Posiblemente sea un poco aburrido, porque yo no, ni fumo, ni tomo, ni bailo pegado. Ah, ¿tú no bailas pegado? Ah, pues tú eres impotente como yo. Oh, Dios mío. Álvaro, están muy de moda en este momento las colaboraciones, los dúos. Sabemos de éxitos musicales tuyos con grandes estrellas. Quizás hay un proyecto con alguien. Bueno, hay proyectos. Que podríamos ir adelantando. Mira, Caro, yo tengo un antojo y ojalá se me cumpla. Yo quiero hacer un trabajo con un compatriota mío o una compatriota mía salvadoreña. Lamentablemente no se ha dado la posibilidad, pero también tengo un sueño, hacer un dueto con un gran talento, un genio dominicano, que es el señor Juan Luis Guerra. Así que, no, todavía no he cabildeado para eso. Es solo un proyecto y una idea que tengo por ahí que a lo mejor la llegamos a realizar. Vamos a extender la invitación y a ver qué nos responde. Estos seguidores quisieran saber en este momento, Álvaro, dónde estás radicado, dónde estás viviendo y, bueno, qué planes tienes así a nivel general en este año 2014. Bueno, planes hay muchos. Yo radico en Miami desde hace 17 años. Estuve en California, en Los Ángeles, viviendo por muchos años, pero me quedaba lejos de República Dominicana. Entonces, yo venía muy a menudo en los 80 y 90. Entonces, decidí moverme para la ciudad de Miami, donde me queda más cerca todo, Chile, Argentina, Centroamérica, México. En fin. ¿Tú sabes hablar de qué? Después de esa balada histórica de los 80, romántica, bien elaborada, bien cantada, vino en los 90 un periodo, sí, ya voy, mi amor, vino un periodo como de un vacío, donde en los románticos como que se esfumó, se arrinconó. Yo siento que de nuevo puede volver el ser humano a querer vivir esto. Es que yo creo que, mira, el romance nunca se fue, porque yo seguí componiendo. Por ejemplo, ahí tienes ya en los 2000. Te va a doler. Duro. Tarde o temprano ya verás lo que te toca. Déjame hablar con él. Tú, tan odiosa. O sea, yo he mantenido mi romanticismo, yo lo he mantenido. Por lo tanto, me hice nombrar el último romántico, ¿no? Déjame hablar con Álvaro, o sea, vea, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué? Sí, es verdad. ¿Qué queremos que cante? Le estamos robando tiempo al público que quiere verse cantar. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nos la encontramos entonces. ¿Quieren que me quede acá? No, sí, pero sal por allá. Por aquí no pasa. El próximo 2 de mayo en Hard Rock Santo Domingo estaremos allá, el público también disfrutando. Viernes 2 de mayo. Así que honrenme con su presencia. Sí. Estaremos disfrutando ahí. Se va a estar a casa llena. Gracias por acompañarnos. No te vayas por aquí, vete por allí. Yo voy para donde le esté. ¡Ey! ¿Dónde tú vas? ¡Ey! Cuidado. Ya él me cantó allí. Pero mira esto. Mira, mira esto. No te peguen mucho, te lo estoy diciendo, yo la conozco. Claro que sí. En el escenario más extremo, en el más internacional, todo un lujo recibir a este astro de la canción. Álvaro Torres con nosotros.